Que el idioma esté tallado en piedra, ¿sí? Que el idioma sea algo que no cambia nunca. Me encuentro el ejemplo que les quería mostrar. Bueno, yo se los envío apenas de encuentro. Les quería mostrar el ejemplo de cómo era el castellano en el siglo XV, ¿sí? Cuando uno lee, por ejemplo, poemas de poetas como el Juan de Castellanos, el que les mostré ahorita, pues uno se da cuenta que el castellano, que el idioma va cambiando hasta en reglas gramaticales. Uno lee, por ejemplo, cartas de Simón Bolívar y escribe con reglas gramaticales diferentes a las actuales. Porque al final, ¿qué pasa con el lenguaje? Pues que el lenguaje es un producto cultural. Y como producto cultural, realmente no importa cuáles son las reglas que ponga una institución, sino precisamente cómo lo usan las personas, ¿sí? Eso no significa que uno no tenga que tener ortografía y demás, ¿sí? Eso no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que más allá de las reglas que imponga una institución, pues lo importante es el uso que le da la gente. Entonces, algo que dice el video con toda claridad es eso, que no necesariamente un lenguaje inclusivo hace una sociedad más justa, por lo menos en términos de actividad génerica. Cuando digo no necesariamente es que yo sí creo que la lengua es muy importante, o sea, lo que no se nombra no existe. Yo he hecho por lo menos, yo he hecho, por ejemplo, el experimento. O sea, yo he hecho el experimento de hablar en femenino en mis clases y siempre pasa, o sea, no han pasado ni 20 minutos y salta algún estudiante y dice, ¡Ey, profe! ¿Y por qué solo le hablan a las chicas? ¿Sí? Si eso pasa con ustedes, ¿por qué las chicas tienen que sentirse incluidas? Más o menos es la pregunta. Porque es que no es una cosa, es una cosa que está interiorizada. Entonces, y les repito, yo he hecho el ejercicio de hablar en femenino en mis clases y es como automático. No pasan 20 minutos y salta alguien a decir, ¡Profesor! ¿Y nosotros qué? Más o menos. Entonces, no es suficiente con incluir a las mujeres en el lenguaje, pero yo sí creo que es necesario. Ahora, algo que el video muestra es que, por lo menos, el castellano no lo ha resuelto. Y no lo ha resuelto, y que no lo haya resuelto no significa que no lo vaya a resolver. Lo va a tener que resolver en las próximas décadas y vamos a tener que llegar a un consenso social al respecto. Puede considerarse una pequeñez, pero pues es importante y es necesario darle una apertura cultural al tema. Porque, por ejemplo, los ejemplos que dan ahí en el libro, en el libro no, en el video, dejan por fuera que en los países nórdicos hay muchísimas reglas, muchísimo más inclusivas que en países como el nuestro. ¿Sí? Por ejemplo, se me viene ahorita la cabeza. En los países nórdicos, la licencia de maternidad y de paternidad es igualitario durante un año. O sea, padre y madre tienen una licencia de un año para que se dediquen a cuidar a sus hijos en igualdad de condiciones. Eso lo obvia la señora que habla en el video. Sí, entonces, hay institucionalidad que equilibra un poco la situación entre hombres y mujeres en este país. No sé si alguien más tiene algo que decir al respecto. No sé, profesor, también tendrá que ver con relación a las regiones, ¿no? Donde uno se encuentre, porque el tema de hablar en ese tipo de contexto, ¿no? Donde uno se encuentre, porque el tema de hablar en ese tipo de contexto,